Buenas tardes, señor. Buenas. ¿Me da una limonada, por favor? Sí, señor. ¿Qué va a ver tú? ¿Qué andas así tú por aquí? Aquí tomándome una limonadita. Con qué limonadita, ¿eh? No se te vaya a indigestar. Me invitas una. ¿Cómo no? Sírvale una, señor, si es tan amable. Ahí estás con limonada, don Melchor. Pues que te haga buen provecho el baño. ¿Te gustó? No. ¿Y esto? Bueno, pues... Perdóname, señor. Pero ya se me acabaron las mejillas. Con tu permiso. Ahora vamos a pelear como a ti te gusta. A golpes. Claro que sí. Además, te voy a hacer cisco. Ahora te voy a llevar para que me digas perdón a mis padres por todo lo que has dicho de ellos. No me digas. Vamos, Carlos. No me digas. No me digas. Estoy un maestro. ¡Viva por Roque! ¡Este es el fin del mundo! ¡No te asomes, hija! ¡No te asomes! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No te asomes! ¡No te asomes! ¡Suscríbete al canal!